Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, tan solo un par de minutos para que se cumplan la una en punto de la tarde y si han estado atentos al sumario de hoy, habrán visto que nuestro destino junto a Cristina de Lozano es Malta. Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días. Bienvenida a un martes más, después de estas jornadas de Semana Santa. ¿Por qué Malta como destino para el programa de hoy? Bueno, pues porque a mí es una isla que visité en enero y me sorprendió muy gratamente y porque además me voy el lunes, así que he dicho, qué mejor forma de prepararme para un nuevo viaje y contando a los espectadores lo que pueden encontrar allí. Bueno, del nuevo viaje saldrán también, me imagino, nuevos post, nos hablarás de nuevos lugares, pero antes de hacer ese viaje, preparando la maleta, ¿qué debemos tener en cuenta para irnos hasta Malta? Pues tenemos que tener en cuenta que el tiempo va a ser buenísimo, aunque vayamos en invierno y no significa que vaya a hacer 200 grados en enero, pero sí que va a ser primavera seguramente. Así que, aunque llevemos chaquetita, como en Santander en verano, pues eso, ropa cómoda, fresquita, y para, pues siempre calzado, algo de calzado que sea, que no nos incordie para poder patear bien todo lo que queramos. O sea, que la pregunta de cuál es la mejor época del año para viajar, en Malta no hay, da igual, ¿no? Cualquier época del año es buena. Pues sí, da igual. O quizá el verano es agobiante. Yo no lo sé porque no está en verano, pero yo evitaría el verano. Iría o en invierno, o en primavera, o en otoño. El verano lo evitaría porque es más época de turistas, de estudiantes, de guiris por todos lados, entonces igual es un poco más loco, aunque si queremos ese ambiente, pues entonces iremos en verano. A la hora de comprar los billetes, ¿cuál es la mejor opción para enlazar desde Santander el vuelo hacia Malta? Pues yo creo que la mejor opción, tanto en tiempo como en dinero, es bajar hasta Madrid y coger un Ryanair. O igual ir hasta Barcelona con uno de los vuelos baratos que tenemos desde Santander y desde ahí enlazar con Malta. Porque se puede ir desde Bilbao, pero hay que hacer escala y se va a tardar un montón de tiempo y además es bastante caro. No suelen haber billetes económicos, así que yo me iría o a Madrid o a Barcelona. Una vez que llegamos al aeropuerto de Malta, ¿cómo nos desplazamos para llegar a la zona en la que hayamos decidido alojarnos en la isla? Pues hay un autobús que tarda una media hora a lo que sería la capital de la ciudad, que cuesta 1,50 y además ese billete nos vale para viajar todo el resto del día. Con lo cual es muy fácil, el autobús está en la puerta del aeropuerto, no tiene pérdida. ¿Es un aeropuerto pequeño? Sí, es un aeropuerto, no es muy grande, es muy manejable y además está muy bien, o sea, está muy bien indicado. Entonces nada, nos subimos al autobús y por 1,50 estamos en el centro de la isla. ¿Cuál dirías que es la mejor zona para buscar alojamiento en la isla y luego desde allí poder desplazarnos a los principales lugares? Bueno, pues yo me quedaría, o yo me quedé de hecho cerca de la capital, cerca de Valeta. Entonces podemos, yo sugeriría por ejemplo Esliema, que es un pueblito lo suficientemente grande para no aburrirnos, pero no es justo el centro y está a tiro de piedra de la capital, que de hecho se ve maravillosa al atardecer desde su embarcadero. Ahí por ejemplo podemos encontrar hoteles, habitación compartida por 30 euros total para las dos personas, que creo que es un precio bastante razonable. Luego hay otros precios, hay cosas más baratas si queremos compartir habitación, pero bueno, por 30 euros la noche para dos yo creo que está bastante bien. En general, económicamente en Malta, ¿dirías que es un destino barato, caro? Es un destino barato, más barato que España. Ahí están muy muy acostumbrados al turismo, muy bien preparados, con lo cual no vamos a tener ningún problema luego, como siempre, depende de lo que quiera hacer cada uno y lo que se quiera gastar. Pero allí por ejemplo por dos euros podemos comer y por menos de uno tomarnos un café, no sé, está muy bien. ¿Por dónde vamos a empezar nuestra visita a Malta, nuestro recorrido turístico? Bueno, pues yo empezaría por la capital y sus alrededores, que es como siempre que vas a un país, pues ves la capital si puedes. Y en este caso es la capital más pequeña de todas las europeas, lo cual es muy curioso. Malta es una isla muy pequeña en general, que se puede recorrer en coche fácilmente, incluso en autobús, aunque tarda más, en dos días o algo así. Incluso en un día seguramente podríamos hacer todo el perímetro sin ningún problema, pero bueno, tampoco es cosa de ir a matacaballo y no tener tiempo de parar. Lo que es para recorrer la capital, con calzado cómodo, la podemos ver perfectamente. Sí, y estar preparados, porque aunque decimos que es la más pequeña de todas las europeas, bueno, a mí tampoco me ha parecido tan pequeña sobre el terreno. Y además tiene un montón de cuestas, que si no es de Santander, pues estar acostumbrado. Sí, no, no, pero a menudas cuestas, a mí me sorprendió muchísimo, además. ¿Qué podemos ver en lo que es la capital en sí? Bueno, pues hay un montón de iglesias, de museos, etcétera, pero yo recomendaría dos lugares de esos de apuntar. Uno son los jardines de Hastings, que aunque no destacan por jardines preciosos, pero las vistas son increíbles. Ves todo, es Llema, ves un montón de Mediterráneo y a mí me gustaron mucho, mucho, mucho. Desde unas murallas muy medievales, bueno, modernas en este caso, pero a mí me gustaron muchísimo. Y el otro sitio que me gustó especialmente de la capital, aparte de sus avenidas comerciales, que siempre hay mucha vida, etcétera, etcétera, fue las casitas de los pescadores que están a la sombra del Monumento Memorial a la Segunda Guerra Mundial. Y son un lugar que son auténticas casitas de gente que vivía del mar, muy, muy humildes. ¿Esa zona, si no me equivoco, que se ve en la fotografía, Cristina, puede ser? No, ese es Llema, sí, ese es Llema, pero a eso llegaremos luego. Pero estas casitas son una pochera. Ah, este es el pueblo donde comentabas de alojarse, ¿no? El que hemos visto en la imagen anterior. Sí, bueno, este está justo al lado de Llema. Prácticamente están, o sea, no, están unidos en el prácticamente. Ya hay San Julián, que es otra zona que me gustó mucho, mucho, mucho. O sea, Llema, San Julián y Peaceville están unidos por un paseo marítimo, que es otra de las cosas que yo haría si estuviera allí y pasearme ese paseo marítimo de varios kilómetros, porque es una auténtica gozada a cualquier hora del día. Para recorrer, salimos de la capital y para recorrer la isla, aunque ya has comentado que no es una isla extensa, ¿recomendarías, por ejemplo, el alquiler de un vehículo durante los días que vayamos a estar allí? Sí, a mí me parece una buena idea, sobre todo si vamos varias personas, porque alquilar un coche no es caro, aunque ahora mismo no sabría decir cuánto cuesta, pero es barato, es más barato que en España y entre varios está bien. El tráfico me parece un poco loco allí en Malta, pero bueno, una cosa aceptable, tampoco una locura absoluta. Y desde luego es la forma más rápida de desplazarte. ¿No te he preguntado los días más o menos convenientes para recorrer la isla? Pues un puente mínimo, porque ya que vamos allí, sobre todo si tenemos que desplazarnos hasta Madrid, pues hombre, ya aprovechamos un poco, ¿no? Se puede ir un fin de semana y darse un paseo por Malta, pero yo iría eso tres, cuatro días, una semana, incluso quince días me parece White City, así tienes tiempo para ver cosas y también para descansar. Bueno, pues todos aquellos que tienen puente el próximo 1 de mayo que apunten Malta como posible destino. Continuamos el viaje, salimos de la capital, además de ese paseo marítimo que ya nos has comentado, ¿qué otras zonas de Malta, isla, a través del coche no nos debemos perder? Bueno, pues es súper recomendable, que es una de las cosas que yo espero hacer ahora cuando vuelva, ir a la Azur Window, que está en la zona de Gozo, ¿no? Porque Malta tiene la isla de Malta, la grande, y luego están Gozo y Comino, que son dos islitas más pequeñas. Pues tanto Gozo como Comino están llenos de paisajes naturales muy, muy, muy bonitos. Por ejemplo, en Gozo está eso, la Azur Window, que quizá los espectadores que sean amantes de la serie Juego de Tronos la hayan visto ya, porque allí es donde celebran su noche de bodas Caldrogoy y Calessi. Y es un sitio que seguro que en fotos... Hemos visto alguna vez, ¿no? Aunque no sepamos exactamente qué es eso. Sí. Y también la zona de Comino, por ejemplo, para bucear, tiene unos fondos marinos que tienen muy, muy buena pinta. O sea, que eso es para no perderse. Sí. Sobre buceo, precisamente, estamos viendo las imágenes de los vídeos que tienes colgados en tu web. Tienes publicado también un post que se llama ¿Cómo sacar el Paddy Open Water Diver y no morir en el intento? ¿Qué es este título exactamente, Cristina? ¿Y qué tiene que ver con el buceo que estamos viendo? Bueno, pues el Paddy Open Water Diver es uno de los certificados que te acredita para poder bucear con bombona donde quieras, en cualquier parte del mundo. Es como un cursillo de buceo, el básico, digamos. Entonces, yo quería aprender a bucear y pensé que Malta era buen destino porque el agua está caliente más o menos todo el año. Yo ya lo saqué en enero y sobreviví. O sea, seguro que está más caliente que el Cantábrico en junio. Y eso, y con ese título podemos luego bucear en cualquier parte. Recibes un entrenamiento tanto teórico, que puedes hacerlo en tu casa, como por ahí práctico. Tienes que bucear como cuatro veces y con eso luego puedes ir donde quieras. Y Malta tiene unos fondos muy bonitos para hacer esto. ¿La parte teórica la podríamos hacer también allí durante las vacaciones o tú recomendarías que la parte teórica la hagan aquí desde casa y allí vayan solamente a hacer la parte práctica? A ver, lo de la parte teórica y la parte práctica depende de las escuelas. Yo, por ejemplo, estuve en la escuela Watercolors Dive, estuve súper contenta y ellos me dieron la opción, de hecho ellos me informaron de que podía hacer la parte teórica en casa y la práctica allí. Y de hecho hablé con ellos y lo organizamos para que yo tuviera tiempo de estar en la isla y también de estar debajo del agua en la isla. Lo hicimos así. Hay otras escuelas que también ofrecen esa posibilidad, todos contactar con ellas y ver cómo se hace. Pero sí, desde luego yo, habiendo la oportunidad, haría los estudios en casa, que es la parte más aburrida. De hecho es muchísima información y muchísimas cosas para estar bien preparado cuando te vayas a sumergir y que no pase ninguna desgracia. Y si pasa, pues que sepas cómo afrontarla. Y luego de allí solo dedicarnos a bucear y a disfrutar de los fondos. ¿Cuánto tiempo nos llevaría esa parte práctica una vez que hemos hecho la teoría en casa? Pues la parte práctica son cuatro inmersiones, entonces por lo menos cuatro días. Se puede hacer dos inmersiones en el mismo día dejando un espacio de descanso, pero bueno, también depende. También esto físicamente no exige mucho, yo lo he sacado, pero sí que he descansado. Tenemos que tener eso en cuenta, entonces yo no veo muy compatible pasarse ocho horas pateando una ciudad y luego hacerte una inmersión, o sea, no he descansado. Entonces ahí tenemos igual un poco que priorizar o ir más días o como queramos. Pero también está la opción de, si no queremos aprender a bucear, hacer un bautismo de buceo, que es bajar solo un día, todo controlado, vas con un monitor siempre y ellos te guían y te ayudan y te hacen lo que haya que hacer. Para ver si te gusta la experiencia, porque hay gente que igual no le gusta y hay gente que le encanta como me pasó a mí y luego dices, pues quiero ya sacarme el curso. Y eso puede ser bastante económico y bueno, es una experiencia más y solo nos requiere una tarde o una mañana. Bueno, pues algo que hacer en Malta, además de turismo propiamente dicho y otra de las opciones en Malta que recomiendas es aprender inglés, porque es un buen sitio para el aprendizaje de este idioma. Es un buen sitio para aprender este idioma, sobre todo porque aquí los cursos de idiomas son más baratos que los de Inglaterra o los de Irlanda en general. Pero ojo, yo no iría a aprender inglés en verano, porque lo mismo, hay muchos extranjeros, hay muchos españoles y al final lo más fácil es que acabemos juntándonos con los guiris y estando de chachara en vez de aprendiendo inglés que a lo que hemos ido. Ahora, para el resto del año me parece fantástico, sobre todo por eso, porque es más barato y además hace buen tiempo, que es algo que los del norte agradecemos mucho. Es un destino además que eligen muchos estudiantes Erasmus también, si no me equivoco, Cristina, así que me imagino que la noche en Malta sea muy española en parte. Bueno, la noche en Malta es muy movida, de hecho, por ejemplo, lo veremos muy claro si vamos a Peaceville, que es donde se mueve mucho ambiente de vacaciones, de turistas, de guiris, de estudiantes y de todo. A mí no me entusiasmo demasiado, pero por eso, porque ese ambiente guiri no me va, me gusta mucho más mezclarme con locales y ver un ambiente más real, no fiesta y destrucción, que es lo que se lleva por esa zona. Pero bueno, también tiene sitios curiosos, como por ejemplo la Torre Porto Maso, que es el rascacielos más alto de la isla, es horrible, pero arriba del todo, en el último piso, tiene una discoteca. Entonces, claro, pues tomarte ahí una copa viendo la ciudad de noche, todo por lo alto, pues es bonito, la verdad es que es una cosa, un gustazo que te puedes dar. Otro de los posts que tienes publicado sobre Malta y que me ha hecho gracia es que allí los gatos viven a cuerpo de rey. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bueno, hay en lugares específicos, como puede ser uno de los parques de Esliema, que está junto a la playa, bueno, junto a las playas de piedra, que son muy bonitas, otra cosa que apuntar. O sea, hay un señor que es el Catman, el señor de los gatos, sería la traducción, que les abre unas casitas que están perfectamente tapadas con plásticos y de allí saca mantas y comederos para los gatos, a los que echa de comer. Entonces tú vas por el parque y ves los gatos tirados ahí en mantas, al sol, súper contentos, no se sustan de nadie. Pero es a título personal este señor que lo hace así. Sí, es un hombre, pero hay varias personas, hay diferentes personas todo a lo largo de la isla, porque en Paceville también había otro señor que tiene unas casitas, allí eran casetas un poco ñoñas, para los gatos, que les daba comida, les cuida, les da agua, de todo. O sea, ¿a quién no le gustan los gatos? No sé yo si Malta es el destino. No, tampoco está lleno de gatos, no es eso, pero hay en sitios concretos donde se les cuida especialmente y tienen casas, es que son casas, es una cosa que yo no he visto en ningún sitio igual. ¿Hay algo que sea típico en cuanto a gastronomía se refiere, Cristina? Bueno, yo tengo que reconocer que tengo una deuda pendiente con la gastronomía que espero subsanar ahora en este segundo viaje, pero a mí me gustó mucho en los puestos de comida callejera, que están también por todos sitios y son súper baratos, había unas cuasatas, creo que no sé si lo he pronunciado bien, que son como unos pastelitos de hojaldre con masa adentro, pues con queso, con guisantes, con verdura, que estaban muy ricos y uno de esos como aperitivo, o cinco para comer si quieres, pues venía muy bien a medio mañana para llenar un poco el estómago y continuar con cualquier ruta turística. Bueno, pues la gastronomía queda pendiente para este viaje, como dices, y de lo que ya conoces de Malta, no sé si nos queda algo que apuntarle a los espectadores. Pues yo con este primer viaje así que hemos hecho un poco rápido, creo que estaría muy bien para empezar, o sea, creo que son un montón de cosas, porque es la capital, los alrededores, un poco salir, la zona de gozo y comino que tiene que ser preciosa, yo estoy deseando conocerla, pero yo creo que con eso, Marsalox, es un pueblo de pescadores también muy famoso, pero bueno, hay un montón de pueblitos y un montón de cosas también por ver, ya que lo vamos a dejar para la segunda parte de Malta. Bueno, pues que tengas un muy buen viaje, te esperamos al regreso para seguir hablando de esta isla, muchísimas gracias, Cristina. Encantada.